Estamos haciendo una tirada de 5 runas, vamos a sacar la última para el periodo que va de diciembre a febrero porque es una tirada que abarca más o menos 3 meses, un periodo ni tan largo ni tan corto entonces vamos a ver que nos deparan las runas para lo que finaliza el año y empieza el año que viene damos vuelta primero, la runa 1, que es de donde venimos y bueno, nos aparece Isa, que es una runa que habla de cuando las cosas se congelan, cuando cesan las actividades cuando los caminos se hacen finitos y complicados y todo tiene como un retraso venimos de ahí, bueno, pues yo diría que sí, dado todo lo que ha pasado en la humanidad estos últimos meses una guerra en Medio Oriente, que por cierto ahora ya no hay ciencia de fuego, comenzó de nuevo es decir, en el momento en que esto sucede se detiene todo, se detiene el comercio internacional los proyectos personales ni hablar de elecciones en varios países, en Latinoamérica tuvimos dos países con elecciones Argentina y Ecuador, hubo elecciones en Dinamarca, si no me equivoco un periodo bastante frío en lo que respecta a poder hacer cosas y a poder progresar, armar proyectos, la verdad que sí vamos a dar vuelta a la runa 2, que nos indica cuál es nuestro presente bueno, bien, ahí nos aparece la runa Bujo, que es una runa extremadamente positiva que nos habla de ganas de reunirse, de conversar, de pasarla bien, de disfrutar los momentos yo diría que esta Navidad es un periodo para algo así como curarse un poco de toda esta cosa tan ángida que hubo en la humanidad y pasarla lindo, reencontrarnos con nuestros sueños, con nuestros familiares, con nuestros amigos comer sabroso, bailar, divertirse sanamente, está favorecido todo esto, ¿no? y empezar a proyectar hacia el futuro, con esta alegría que nos produce la reunión con amigos y con seres queridos muy bien, muy lindo damos vuelta entonces la runa 4, que nos habla de qué ayuda podemos recibir esto es como lo que viene de afuera, ¿no? exactamente, puede ser una ayuda de otra persona o también puede ser ayuda cósmica, ayuda espiritual cualquier tipo de ayuda que nos sirve para salir de la situación como es PERT, que es una caja que se abre en realidad PERT no se habla de sorpresas posibles secretos que descubrimos, informaciones que aún no conocemos cosas nuevas es como una caja que se abre entonces es probable que durante estas celebraciones nos enteremos de algunas novedades este, durante este periodo, que nos salgan los ojos y podamos ver algunas verdades que no habíamos visto y que nos cambien el panorama del presente bien podemos dar vuelta la runa número 5 que es la runa que nos habla de lo que no podemos cambiar o lo que debemos aceptar y acá tenemos a Jagal que es una runa que nos habla de un, justamente un cambio de caminos como ven, acá se cruza una línea entonces, no sé es como, es como, como que uno viene por un camino pero al tener capaz que la información que venga de afuera la sorpresa que venga de afuera también venga un cambio de camino desde afuera cambios de gobierno nuevas maneras de de organización social donde uno toma decisiones y sigue hacia adelante pero acomoda un poco el camino si, definitivamente cuando nos aparece Jagal en una tirada es porque nuestra vida va a cambiar la decisión la vamos a tomar nosotros o nos vamos a ver obligados a tomarla pero definitivamente la parte difícil es el cambio la lateral pero una vez que llegamos a la siguiente línea estamos de nuevo en otro camino, pero en camino entonces vamos a ver cómo resultaría todo esto que esta es la runa resultante de la tirada ok bien y nos tocó Otila genial, buenas noticias para todos Otila es la runa, es una runa de prosperidad es una runa de ganancia material casi todo de beneficio, de beneficiencia de hecho de regalos de hecho el lazo es el que se usa para muchas obras de beneficiencia justamente porque esta runa tiene ese poder el poder de atraer los favores de la vida digamos que cuando nos aparece Otila como resultante de toda una tirada significa que todo va a salir bien que todo nos va a hacer progresar que todo nos va a hacer avanzar o mejorar la situación en la que estamos hoy entonces quiere decir que yo recomendaría, no sé qué pensás vos Paul que en base, después de pasar la vida en Navidad que nos lo merecemos en base a esta nueva información tomemos estas decisiones sí, no dejar de disfrutar el momento venimos de muchos años de mucho trabajo y de mucha dificultad es como un momento de premiarse y estar abierto a lo que venga de afuera para ver qué decisiones uno toma pero la resultante nos está como afirmando de que va a salir bien entonces hay que tener confianza entonces en el momento en que se sientan confundidos y vean que tienen que tomar decisiones fuertes que les dan un poco de apreción recuerden que lo más probable es que el resultado sea positivo porque contamos con la bendición de Otila así es bueno, gracias por escucharnos bueno, si regalanos un me gusta suscríbanse a nuestro canal denos un feedback cuéntenos un poco qué les pareció también podemos hacer consultas rúnicas vía WhatsApp o streaming si hay algo que quieren consultarle a las runas bueno podemos hacer una tirada personal claro y también díganos en los comentarios ¿qué les gustaría saber? ¿qué les gustaría preguntar? para nuestra próxima tirada ¿cuál es la principal duda que tiene con respecto a los comentarios? voy a salir a la siguiente pregunta exacto bueno, saludos a todos saludos saludos saludos